¿Te lo enseñas? ¿Te lo enseñas? ¿Te lo enseñas? ¿Te lo enseñas? El capítulo número 9 Que la verdad El 9 F por Futaro Porque le tocó a las 5 en la misma clase Y a la vez porque se siente en plan En plan de por qué me persigue la desgracia Pero bueno, en verdad está feliz Futaro Las 5 pasaron, las 5 aprobaron como recordáis Y pues nada Nuestra querida y chica, nuestra grande Grande y chica Recomienda a las demás hermanitas Vamos a A buscar trabajo Yo no pienso pagar todo yo solita ¿Vale? En fin, pues nada Tanto Miko como Nino van a la misma Pastelería de Futaro para trabajar Y al final se acaba quedando Se acaba quedando en el puesto La trabajo Futaro es Nino Y Miko trabaja en la pastelería en frente Pero a su vez prende Lo cual Miko está envenenando pasteles Está matando a gente No, mentira Está sirviendo para vender Yotsuba, si no fuera de memoria Estaba en o de limpieza O en un supermercado No me acuerdo ahora mismo Y la gordis Pues sigue buscando trabajo La verdad, no encuentro nada Pero sigue buscando trabajo Y pues nada Eh, va a pagar el alquiler Eh, va a pagar el alquiler Lo que dijo ahí chica Si no puedes pagar el alquiler Pues os vayas a la casa de Lotosan A vivir Así de claro En fin Como decía Eh, pues nada Querido Futaro Es aquí el puto amo Después tiene momentos a solas con Nino A la pastelería Con lo que me cago en la hostia Nino Aquí Futaro le dice Que era la primera que me ha dicho Que yo le gusto Así que le iba a expresar sentimientos Pero Nino como súper lista Dice espérate Todavía no te he demostrado nada Así que por favor espera Y pues ya verás Ya verás y ya Y en plan de Nino Pero si te dice que no Al menos escúchale Y si te dice que no Le puedes decir Me esforzaré para Para que estemos juntos Y hubiese quedado mejor Pero no Nino es tonta y aprovecha Desaprovecha la oportunidad En fin Eh, le dan besito y todo Nino a lo lejos Ahí beso volado y todo Se nota que Futaro está avergonzado Por lo que ha dicho Y nada Llega por cierto al local Una misteriosa Eh, comilona Eh, de nivel dios Llamada Lagordis Pero de incógnito Porque es Lagordis Pero bueno Eh, nada Bastante bien el capítulo Eh, hubo un buen gran momento Nino Futaro ¿Qué más? Eh, luego Futaro se sentía dios Porque sabía reconocer a 5 En la misma clase Pero bueno El resto también es tonto Y pues nada Eh, nuestro querido Futaro Se queda un momento a solas Con Ichika Queda varias veces con Ichika a solas De camino a clase Y pues nada Al final Ichika Eh, dice que tiene X disfraces de Nino De Yotsuba De Miku Etc, 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 etc Y que pasa al final Eh, se da cuenta de que De que Futaro está Relaciéndose más con ellas Que no sé qué No sé cuánto Y la pobre Ichika pues De repente se siente abrumada Y dice que no No quiero separarme Y pum Se... Y quieren estar juntos, básicamente En fin Y quiere saltar de la clase Dice a Ichika Quiere saltarse de la clase Pero bueno Quitando eso de lado Después viene Un momento Ichika Futaro Y que pasa Que No sé qué Ichika, como es una gran Mentirosa Porque es como la llamó Futaro Eh, pues Pues nada Básicamente Se disfaza de De Miku Para decir más a la gente Se encuentra con Futaro De repente Y claro Futaro piensa que es Miku Y Miku pues le dice Eh... Me... Le gustas a tu hermana Ichika Bueno, le gustas a mi hermana Ichika Y yo les apoyo totalmente Yo en plan de Eres una hija De... A ver si encontramos El momento de la destrucción Aquí está Pero... Mejor resumido, por favor Que parece que ya saltas las clases La muy cabrona Y tú en plan de Ah, no, pues no A ver si encontramos el momento De la destrucción Creo que no, eh Creo que no lo encontramos En el momento de destrucción Monito En el momento ex de... Eh... Ajá, aquí está Le gusta a mi hermana Ichika Allí es una linda pareja Tiene todo mi apoyo En plan de... Eres una pedazo de... Y así Yo acabé en plan de... Me cago en Ichika Y en ese momento recordé Porque ya... Me spoileraron esta parte Hace tiempo Hace años Y yo dije... Desde ese momento Que odiaba a Ichika Mientras emitía la primera temporada De las quintilizas Dije... En ese momento yo odio a Ichika Y... Pues hasta cada vuelta Es una temporada Me había olvidado Y cuando justo me pone esa escena Dije... Me cago en Ichika Y dije... Lo dije en directo y todo Y dije... En este momento es cuando recordé Por qué odiaba a Ichika Dicho y hecho Pues se hizo pasar por Miku Y dijo que... Ichika estaba enamorada de él Y que eso... Lo que más jode es que diga Que se disfraza de Miku Y encima diga que está a favor De su relación de ellos dos A ver... Que entiendo que estés enamorada Que las 5 estén enamoradas O las 4... Porque... La bola ahí también se siente rara Pero también está enamorada Pero no sé... Que hasta ahora mismo a Miku le dice En plan... Yo también me siento... Bueno, Miku no... Perdón... Ichiki le dice... Me siento rara cuando veo a fútbol Con demás chicas Y que dice... Mi culo en plan de... Y dice... Como amigos, como amigos... Claro... Y yo digo... Como amigos... Claro, claro... En fin... Siguiendo el caso... Lo que jode es que las 4 o 5 estén enamoradas Vale... Sí... Pero siguen siendo tus hermanas O sea... Si quieres ganar el amor Gánalo limpio No lo ganes a los rateros No me seas ratero No me quieras ganar esta batalla Jodiendo a tus hermanas Que son tus hermanas por de todo Que al final... Las que pierdan... Las que pierdan... La que gane y las que pierdan... Pues al final van a seguir siendo hermanas... No van a dejar de ser hermanas... Por una persona... Pero igualmente... Si os hacéis cosas feas... Porque lo que haya dicho y chica... Cosas feas... No... No... No tiene sentido... No me gusta... Que juegues así... Chica... No me gusta... En fin... Pues nada... De verdad... Fue para mi muy... Muy fuerte... Fue fuerte verla animada esa parte... De verdad... Muy duro... Muy duro... Muy duro... En fin... Vamos al capítulo número 10... Que es lo que nos importa... Y chica... Me decepcionó... Me hice recordar porque me decepcionó... Capítulo número 10... Devolviendo a las 5 grullas... Futaro... Se entera de que el padre de la familia... Nakano... Quiere dejar sucesor del tutor... A su compañero de clase... Takeda... Bien... Entonces... Mientras continuaba siendo un tutor... Que por cierto... Futaro es el... Es el... No me acuerdo justo... Futaro... Por decisión de Yotsuba... Porque Yotsuba es la presidenta... Es la delegada... Pues... Es la delegada de la clase... Pues Futaro es el... ¿Cómo se llama era? El... Saldrá... Ay... Ahora mismo... Bueno... Era básicamente... El que organiza las cosas en clase... No me acuerdo como se llama ahora mismo... En fin... Bueno... Era un delegado... Más bien también... Era como un subdelegado... En fin... Entonces... Mientras continúa siendo un tutor... Decide competir con... Takeda... Era con la cuestión... De que tomaría una calificación... De un solo... Dígito... En el próximo examen... Simulador... Un examen nacional... De simulación nacional... Por otro lado... Y chica finalmente toma medidas... Porque no quiere que otro niño... Otra chica... Otra hermana... Se lleve a Futaro... Zorra... En fin... Empecemos... Ahí vemos a Futaro... Mirando tomar al... Taquera... Que supuestamente... Taquera es el Papucho a la clase... Cosa que no... Papucho y hasta Futaro... Y pues nada... Van a competir... Supuestamente... Yo creo que el padre ha hecho para joder... Pero supuestamente... Van a competir los dos... Para... Quedarse esa herencia... Supuestamente... Esa tutoría... Vale... O sea que sea el sucesor de Futaro... Básicamente... Cosa que no lo va a lograr... Porque va a ganar... Obviamente Futaro... Porque Futaro es... Super listo... En fin... Sigamos... A ver si cargan las imágenes... Nino... ¿Te hay un regalo? Parece que va a ser para Futaro... Uh... Nino... Llevando un regalito... Uh... Nani... 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 ¿Qué será... Mi querida... Nino? Mi querida... Ninos... ¿Qué traes ahí... En esa cajita? ¿Para quién es? ¿Para Futaro-kun? ¿Para Futaro-kun? Bueno... Isuki en los exámenes... Ahí es en los exámenes... Miku en la pastelería... Ahí verás... Cuando se entere... Por parte de Futaro... Por parte de... Ichika... Lo que ha dicho... Ichika siendo desfrazada... De Miku... Ahí verás tú... Ahí verás tú... Porque... Se va a tener que enterar... No creo que no se diga... Se va a tener que enterar por Quintana... Porque como se entere... Madre mía... Eh... Joder... Al final... Como ya sabemos... La frase es todo... Toda mentira... Al final se acaba revelando... O sea... Las mentiras siempre salen a la luz... Básicamente... En fin... Me gustó... Sobre todo Nino cuando dijo... Cuento contigo... Fukun... Y yo en plan de... ¡Aja! ¡Fukun! Lo llamó... Brutal... Bueno... Veamos ahí a una chica... Medio con ganas de llorar... O arrepentida... En plan... Me imagino que es con Miku... Si es con... Yo creo que le ha dicho eso a Miku... Uy... Solo a mí me está súper nerviosa... Porque se está confesando al fútalo... Puede ser... Aunque tiene ganas de llorar... Así que yo creo que es con el... Yo creo que es con Miku... O con alguna hermana que está contando la verdad... Yo creo que... Si en vez de contarse a una hermana... Yo creo que sería mejor... Decírselo yo claramente a Miku lo que has hecho... Pero bueno... Espero que sea Miku y no sea ninguna de las otras hermanas... Espero... Porque si no hay chica... Te meto la tumba... Eres peor que Mami-chan... Me encantan las comparaciones con Mami-chan... Pero es que al menos Mami-chan... No lo acabo tanto... Al menos Mami-chan era respetable hasta ese tono... O sea... Decía... En plan... No me puedo enamorar de... Del... Del caso ya... Pero no... Del caso ya... Pero... Lo intento... No voy ensuciando ahí... Ni haciendo nada cochino... No, no, no... No, no, no... Bueno... Comillas... Pero... Eso... Que al menos... Mami supo hasta qué punto controlarse... En cambio... Y chicas haciendo muy, muy ratero... Y más encima es el doble porque encima son sus hermanas... En fin... Veamos el avance... Episodio 10... Las 5 grullas devuelven el favor... Ok... Vale... Pues... Veamos... Ahora sigue el avance normal... Ya sabéis... Lo veis... Y ahora lo comentamos... Así que disfrutad... S應該 de hablar más... En Brasil... Y ya sabéis que... Y luego reis un clickbait... No... No... Muy bien... No... 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 Es... Eso... Lo veis... Es... Qué es lo que cuando me kapita... Tiene tu la verdad... Me encantó una parte, es verdad, que me había olvidado justo cuando Ichika estaba hablando con Fútalo, de repente Fútalo recordó en su mente esa chica misteriosa que se avanzó hacia él y tocó la campana con él, así que me gustó esa parte, es muy bonita y misteriosa. En fin, vamos a ver el avance en el capítulo 10. Para empezar, vemos aquí a... nos quería Fútalo escribiendo ahí en la biblioteca, parece ser, y la quería Gordis nerviosa porque no quería sentarse al lado de Fútalo porque está nerviosa, la verdad, o tiene hambre o está nerviosa. Y me imagino que Fútalo es decir, no pasa nada, siéntate. Y se la había aliviado ahí a la Gordis, aquí vamos aquí al Kentaro o Kitaro, no sé cómo se llamaba, me da igual, el papucho este que se crea papucho pero no lo es. Ichika nerviosa, Nina nerviosa, Yoshua llorando, no sé por qué, y Miko está ahí en la biblioteca. ¿Algo pasa? Nino coge a Ichika, ¿algo ha pasado? Uh, imagino que van diciendo, Ichika, ¿sabes algo de lo que ha pasado? Miko en la pastelería, vemos ahí a Yotsuba con Ichika, creo que sí, sí, Ichika, y imagino que han quedado para hablar. Nino y Ichika están en plan de, oh, ya ve, la hemos liado, o sea, algo ha pasado. Luego nuestra querida, hermanita, nuestra querida, ay, se me olvida el nombre, se me olvida el nombre. Rayha, no me acordaba, justo, me quedaba pensando, justo, mi mente estaba, mi mente estaba en plan diciendo, y te estaba hablando, y a Rayha, vale, ya me acordé, vale, me había olvidado el volumen, pensé que lo tenía todavía alto. Eh, bueno, Rayha, Rayha está señalando a Fútbol, no sé qué está señalándole. Y Chika, esa mirada, y Chika, no me gusta de porra. Eh, Nino se ha sonrojado, algo ha pasado, Miku se ha deprimido, uh, uh, se lo ha hecho a Miku, o eso se ha enterado de alguien. Eh, Nino se ha sonrojado ahí, diciendo, ah, esto es un regalo, ¿para quién? Papukun. Eh, la Gordis ahí, hablando con Fútaro, Yotsuba sorprende, algo ha pasado. Y Chika tiene una carta diciendo, Gifforge, o sea, un regalo para ti, por su cumpleaños. A ver, recordemos, recordemos que es el cumpleaños de Fútaro, el cumpleaños de Fútaro se acerca, lo dijo, lo dijeron en el capítulo anterior que el cumpleaños de Fútaro está cerca, así que quieren pensar en regalarle algo, no saben en el qué, pero quieren regalarle algo a Fútaro. Las cinco grullas vuelen a su favor, supuestamente, del capítulo 10, así que veremos qué pasa. Mi chica es una feo. Así que, bueno, en serio, veremos qué va a pasar, eh, mmm, tensión máxima, la verdad, no sé qué decir. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir aquí? ¿Qué va a salir aquí? Porque ya no sé, ya no sé, o sea, en fin, nada, veremos qué pasa el jueves, nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!